Y damos gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra con usted y haciendo eco a las palabras del Pastor Joel, desde el momento que comencemos a predicar, usted corre al teléfono, llame porque no queremos que su llamada se quede fuera, envíe su información, su petición de oración porque queremos orar por usted. Génesis capítulo 26 en el verso 19, donde está mi asignación para hoy, dice la palabra, los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerard y descubrieron un pozo de agua fresca, pero después los pastores de Gerard llegaron y reclamaron el manantial, esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac, por eso Isaac llamó a aquel pozo Ezek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto, por eso Isaac lo llamó signa, que significa hostilidad. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto, entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehoboth, que significa espacio vacío, porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Y esa es la asignación que tengo para el día de hoy. La Biblia enseña que los días de Abraham eran días conocidos como días en los cuales se abrían los pozos. Uno de los oficios de Abraham y de sus siervos era abrir pozo, era romper el terreno, penetrar hasta las profundidades para encontrar los tesoros que éstas tenían, en este caso el agua. En la vida de los nómada, el agua era más valiosa que el mismo oro, era la seguridad que ellos tenían para su familia, para su ganado y para su futuro. Y con la muerte de Abraham, enseña a las escrituras que los enemigos se dedicaron a cerrar los pozos que él había abierto. No lo hicieron durante, él estuvo vivo, pero pensando de que nadie los iba a volver a abrir, los comenzaron a cerrar. Pero ellos desconocían el potencial que había en Isaac. Y Isaac se conecta a lo mismo que tenía su padre y comienza a abrir los pozos. Esto es interesante porque en la Biblia, cuando se habla de pozos, se está hablando de bendiciones generacionales. Cada vez que la Biblia habla de pozos, está hablando de una bendición que pasaba de generación en generación. Bendiciones espirituales que pueden pertenecer a ti y que tú debes pasarlas a futuras generaciones. Es una herencia espiritual que Dios te ha dado, la cual no puedes dejar perder, ni puedes permitir que nadie te la robe o impida que la tenga. Los pozos hablaban de herencias espirituales. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que por eso Jacob le da una herencia de un territorio a su hijo José. Y en esta herencia había un pozo que más adelante, vemos en el capítulo 4 de Juan, que Jesús llega al pozo del cual bebieron las ovejas de ellos. Los que bebieron la familia de Jacob, bebió toda su descendencia porque pozos habla de bendiciones generacionales. Debes entender que tus hijos van a beber mañana del pozo, aleluya, que tú abras hoy. Por tanto, tú tienes que abrir tu propio pozo para que tus hijos no mueran de sed mañana. Lo que tú haces provocará que tus hijos sean bendecidos, reciban la recompensa de lo que tú haces. Lo primero que hace Isaac en esta porción bíblica que hemos leído, fue que se conecta con aquello con lo cual su padre estaba conectado. Isaac se conecta con dos leyes, con la ley de la siembra y la ley de la cosecha. Se conecta con la ley de la siembra y la cosecha cuando hace o se pone a sembrar, aunque el tiempo no era favorable. En otra forma podríamos decir que dos cosas maravillosas que hace Isaac es que abre el pozo, pero también siembra. Aleluya, aleluya. Porque la Biblia dice que él sembró estando la tierra árida y difícil, pero él sembró y también abrió pozos. Son dos puntos importantes que vemos en la vida de Isaac. Isaac toma una acción, aleluya, de sembrar porque lo vio de su padre y toma una acción de abrir el pozo porque lo vio de su padre. Dios siempre bendice al que toma acción. La fe sin obra es muerta. Abraham siembra, Isaac siembra. Abraham abre pozo, Isaac abre pozo. Dios se conecta a lo mismo porque si quieres ver resultados positivos y resultados favorables, tienes que moverte. La comodidad es el cementerio de los sueños. Déjame repetirlo para la gente de atrás. La comodidad es el cementerio de los sueños. El que no se mueve nunca alcanza nada. Isaac no solamente pensó, soñó, sino que accionó y comenzó a abrir pozo. Isaac sabía el lugar exacto donde estaban los recursos escondidos. Isaac sabía el lugar exacto donde estaban las aguas escondidas. Y me llama la atención el verso número 22. Porque el verso número 22 dice, al fin el Señor ha creado, oye esa frase, ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Después de haber intentado por dos ocasiones de abrir los pozos y haber tenido problemas con los enemigos, vuelve e intenta por tercera vez. Y cuando intenta por tercera vez y no hay nadie que le haga la guerra, ahí él declara y dice, al fin el Señor creó un espacio suficiente. Él ve el pozo como un espacio creado por Dios para su prosperidad. Él ve el pozo como un espacio creado por Dios para su prosperidad. Y la frase que me llama la atención es que lo creó. Él dice, Dios creó. Si lo creó, quiere decir que no existía. Lo que me da a entender es que si la oportunidad no existe, Dios es poderoso para crearla a tu favor. Alguien debe alabar a Dios. Si la puerta no se abre, Dios es poderoso para abrirla a tu favor. Si la oportunidad no aparece, Dios es poderoso para hacer que sea creado aquello que necesita. Si tú te propones a moverte, a creerle a Dios, a creerle en fe, a darle el paso y creer la palabra que Dios ha hablado a tu vida, Dios se encargará de abrir la puerta. Dios se encargará de crear la oportunidad que tú necesitas para tu milagro. Él lo dice claramente. Dios creó un espacio suficiente para nuestra prosperidad. Fue Dios el que lo creó. Fue Dios el que abrió la oportunidad. Fue Dios el que ocasionó que la tierra me diera el agua. Era lo que Él quería decir. Fue Dios el que ocasionó que aunque mis enemigos me quitaron dos pozos, pero este tercer pozo no me lo llegaron a quitar. Oh, una de las cosas maravillosas de Isaac es que Isaac no se da por vencido. Isaac continúa haciendo lo que Él deseaba hacer. Le quitaban un pozo, habría otro pozo. Le robaban un pozo, habría otro pozo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cuando el enemigo te robe un sueño, sueña otro sueño. Cuando el enemigo te robe un pozo, abre otro pozo. Porque, aleluya, mientras tú no te des por vencido, la tierra te va a dar lo que tiene. Mientras no te des por vencido, el cielo te dará lo que tiene para ti. Depende de ti. Si persiste, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Abraham abrió pozos y los enemigos se los cerraron. Pero viene el hijo, intenta lo mismo. Pleito, sigue hacia adelante. Cualquier otra persona se hubiese dado por vencido. Oh, es que yo fracasé en un negocio, Sanabria. Y Dios te dice, pues abre otro pozo. Aleluya. Pero es que yo toqué una puerta y no se abrió. Dios te dice, toca la próxima. Pero es que yo intenté una vez y nada sucedió. Vuelve a intentar de nuevo. Pero es que yo sembré y nada ocurrió. Vuelve y siembra de nuevo. Pero es que yo llamé y nada sucedió. Vuelve a llamar de nuevo. Persiste, persiste. Es tu persistencia la que va a provocar el milagro a tu favor. Esta vez no te van a quitar el pozo. Esta vez no te van a robar el milagro. Esta vez no vas a perder lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué lo declaró Isaá? Porque fue Dios el que me abrió un espacio. Él dice, fue Dios el que creó un espacio a mi favor. Un espacio suficiente. Un espacio grande. Un espacio sin límite. Porque nuestro Dios no tiene límite. Yo quiero creer que hay alguien que me está escuchando para quien Dios ha creado un espacio para tu prosperidad. Ha creado un espacio para tu milagro. Ha creado un espacio suficiente. Oh, aleluya. Él no tenía que crear el agua porque ya estaba el agua. Aleluya. Él no tenía que crear las condiciones porque él creó un espacio. Usted sabe lo que es crear un espacio. Que todo está lleno. Que no hay lugar. Y de repente aparece un lugar para usted. El fin. El Señor ha creado espacio suficiente. No un espacio limitado. Espacio suficiente. Espacio para que te expanda. Espacio para que tus hijos crezcan. Espacio para que tu familia crezca. Espacio para que tu ministerio crezca. Dios nunca da cosas limitadas. Dios siempre da más que suficiente. Porque promesas que Dios te hace a ti son promesas que son para tu familia. Aleluya. Y Dios crea un espacio suficiente para ti en esta hora. Yo quiero que tú corras a los teléfonos. Que tú llames a través del WhatsApp. Que tú acceses la página de enlace. Yo quiero orar por ti. Hay alguien para quien Dios le está creando un espacio para abrirte puertas a través de un milagro maravilloso. A través de creerle a Dios. Dios va a abrir la oportunidad que tú esperas. Tus documentos van a salir. El terreno que necesitas va a salir. El edificio va a ser suelto. Oh, lo que tú estás pidiendo de parte de Dios. Dios lo crea para tu favor. Óyeme claramente. Si no existe. Él lo va a crear. Eso es lo que dice Isaac. Él creó un espacio. No existía y él lo creó. No aparecía y él lo creó. No estaba y él lo creó. Oh, Dios no tiene problema. Dios todavía sigue creando cosas para aquellos que creen. Pero Isaac hizo dos cosas. Sembró y abrió pozo. Sembró y abrió pozo. Porque de nada le valía sembrar si no tenía pozo para tener agua y echarla sobre lo que sembró. Él accionó y Dios siempre honra la gente. Déjame.